Con monies te ocurre Con todo el poder de que digas ya te quiero ver con tu fuerza que ya no sé intentaré con tu fuerza en la querida yo traumatico loco Pero a esta noche con mi amor pero a esta noche Mama y Marta pero en esta noche ¡Chayon! ¡Pero que todos te mandan conmigo! ¡Era esta noche! 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 ¡No! ¡Nos am レッiptores! ¡Era! ¡Era esta noche! ¡Mira esta noche! ¡Bueno quejor! ¡Era esta noche! ¡Pero queachos!!